El gran plan culinario de Malou Donde vemos que al principio están todos reunidos en el restaurante de Malou Con excusa de que ella los invitó porque va a preparar el guiso legendario de Alola Bonesuit está ahí jugando con todos los demás Y en cierto momento Malou le pide a Pikachu que la acompañe Y que realice un impactrueno sobre el guiso Para, bueno, según ella, este, conseguir el sabor eléctrico que necesita el guiso Sabor eléctrico Es, es, es en serio Hola señora, buenas tardes, quisiera una nieve sabor eléctrico Eh, disculpa amigo, ese sabor no lo tenemos Probablemente no existe tampoco Ah, ah, pero yo lo vi en Pokémon Yo vi el sabor eléctrico Quiero mi nieve sabor eléctrico Así es, los de AOL le dijeron ¿Sabes qué? Nosotros somos el futuro Adiós, el umami Esa es cosa del pasado Lo de hoy es el sabor eléctrico Esto a nuestros seres Obviamente le sabe como un pedazo de shit Y pues le dicen Oye Malou, ¿qué es esto que nos estás dando? Hombre Conocemos al papá de Malou Y vemos que al parecer tiene un hermano mayor Que está de viaje La razón del impactrueno según Malou Era para reemplazar el sabor del néctar amarillo Que le da ese sabor eléctrico Y que es necesario para preparar el guiso Y Ash, como ya sabemos que no es nada dado a ayudar Pues le, se, se ofrece a ayudar a Malou A buscar ese néctar Según él, con excusa de que quiere probar El legendario guiso de Alola Sí, claro Cómo no Entonces buscan el néctar por todos lados No lo encuentran Vemos el equipo Rocket A Rotom Deck se le ocurre la idea De usar a Bonsuit como señuelo Para atraer a Oricorio Un Pokémon muy relacionado con este néctar amarillo Y que por ser tipo volador Es muy probable que se vea atraído Hacia el olor que desprende Bonsuit Así que bueno, así se hace Y más temprano que tarde Aparece Oricorio Oricorio pues se acerca, claro A Bonsuit Pero este después de que deje de desprender el olor Se va Lo siguen Vuelve a hacer el olor Bonsuit Se va Y lo están siguiendo Y así Yo creo que pasan esta secuencia Como unas 20 veces Y pues nada Hasta que finalmente Pues ya se ven en su límite Serían muy cansados Tanto Ash y Malou Y Bonsuit Pero pues Por perseverar un poco de tiempo Llegan hasta donde está La guardia de Oricorio Y finalmente descubren Estas flores Donde sale este néctar amarillo Que tanto necesitan Vemos incluso Que aparece un Oricorio De una especie diferente Y al probar este néctar Pues se transforma Mágicamente Al Oricorio tipo eléctrico ¿No? Ahora una cosa Que quiero comentar Estúpida A ver El equipo Rocket Ya había visto ¿No? Que venían hacia acá ¿Por qué prepararles Una trampa? ¿Eh? Para Para que después ellos vean Cómo te llevas las flores Y arriesgarte A que se salgan De la trampa Digo No era más fácil Llegar antes Y llevarte el néctar Sin que se dieran cuenta Y ya ¡Hombre! Que son idiotas Entonces pues ahí Están ¿No? Robándose todas las Las florichuelas Chalala Obviamente Bonesuit Pues no le parece esto Y comienza aquí Su DJ evolución Que por cierto Quiero comentar Es raro que pase así Porque Usualmente solamente El Pokémon Comienza a brillar en blanco Y ya está Y en este no Vemos cómo comienza A transformarse Parte por parte Y tal Eso se me hizo curioso Entonces pues nada Se transforma Evoluciona a Stiny Le comienza a dar De hostiazos Al equipo Rocket Obviamente Pues los Los vence Porque siempre un Pokémon Aunque Que sea recién evolucionado Así pelea Contra un enemigo Que ya tiene años De experiencia Pues le va a ganar Esto es eso Es obvio El lógica Pokémon Y pues nada Finalmente Maloucum Sigue el néctar Les prepara ahora sí Su guisito Todo rico A sus amigos Y todos felices Esto es en resumen Lo que pasó En el capítulo 18 Como les comenté En un principio Un capítulo Bastante regular Yo esperaba Alguna escena De shippeo Entre Ash Y Malou No la hubo Pudimos ver Un poco más A Malou En cámara Pero bueno Tampoco fue nada Y no hizo nada Destacable Entonces Pues salvo las cosas Que yo les comenté Que me sacaron De aquí Si yo realmente Creo que no hay Nada más Que comentar En el avance Del capítulo Eso sí Buena noticia Vamos a ver A Tapu Koko Al parecer Se nos viene Una pelea De Ash Contra Tapu Koko Eso va a estar bueno Eso sí quiero verlo Y bueno Pues nada más En realidad Entonces ya sabes Si te lo has pasado bien Viendo el video Te invito a que des Me gusta Te suscribas Y bueno Yo te veo En el próximo Capítulo De Pokémon Solísima Hasta luego De Pokémon No Si te lo has pasado Te dun De Pokémon Te amo Take it oluble Te amo Volt Solo